Yo no pensaba en el amor, yo quería y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Desfrazando maneras y dejes que volviste bien tú Yo no sabía que con tu beso se ponía para el tiempo y yo te vi de ti Y de pronto apareciste tú Solo me parece que me pido en ti Cuando se soltaba sin patrón y la que se alargaba Abóntese que la sola vía tonta estaba acompañada Esto es todo se volvió monotonía Nuevo tantas judías que ya me pudiste las veía Yo no sabía que sin tus besos no estaría teniendo el tiempo y no aprendí de ti Y no aguantar tu llamada, tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco me sabía que las judías no me han dejado Debes bajar, dejesas se calanzan y descubrí que sí, me pongo en el fin ¡Benequíto! ¡Benequíto! Y ahora que por fin te he olvidado olvidar, volveres a buscar Pero es muy tarde ya, me enamorado de alguien más Ya no sabía que con tus besos iba a ver pasear los tuyos no aprendí de ti Y ahora que por fin te he olvidado de alguien más ¡Benequíto! ¡Gracias!